Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia. Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Estamos de fiesta con Jesús, y al Padre queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Y al Padre queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Y al Padre queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios 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 Padre celestial, Padre bueno Queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo Que nos regales la gracia De no acompañar jamás nuestros favores Con palabras amargas En estos momentos Ayúdanos Señor y siempre A hacer las obras de misericordia con alegría A dar con alegría A nunca reclamar A nunca poner condiciones cuando hacemos algo Señor Quedemos con un rostro alegre Ayúdanos a entender que cuando le tendemos nuestra mano a alguien Lo estamos haciendo contigo Señor Danos la gracia de creer que somos hermanos Y que como hermanos Tenemos que ayudarnos Pero con alegría Con mucha paz Y sin acompañar los favores Con palabras amargas Amén Padre celestial Tú nos has dado un mandamiento Amar a Dios sobre todas las cosas Amarte a ti Sobre todas las cosas Ayúdanos Señor A sacar el tiempo Que te corresponde a ti Que no salgamos de nuestras casas Sin orar Que no salgamos corriendo A ocuparnos Sin contar contigo Señor Danos la gracia De comenzar a leer tu palabra De dedicar un tiempo Para permanecer contigo Señor Para escucharte Para escucharte No solamente para ponerte nuestras quejas Sino para escucharte Para escuchar aquellas orientaciones Que tú nos das cada día Retira de nuestra mente Y de nuestro corazón Esas expresiones No tengo tiempo Señor te declaramos Nuestro único Rey Nuestro único Señor Del tiempo nuestro Y de todo lo que hagamos A partir de hoy Y para siempre Amén Este gusto no va a pasar Este gusto no va a pasar Este gusto no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta obra no va a parar 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 Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor Jesucristo ya me sanó Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor Jesucristo ya me salvó Y Jesucristo ya me salvó Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los mares salen, salen Y el creyente alaba al Señor Regresa la decimotercera Gran noche de luz Este 29 de octubre te esperamos En el estacionamiento de Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Sí a la luz Para la gloria del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Jesús, bueno Te damos gracias Porque eres nuestro buen pastor Porque tú siempre vas delante de nosotros Marcándonos el camino Porque si nos equivocamos Tú te devuelves a buscarnos Jesús, haz que sigamos tu voz Perdónanos si nos has hablado algunas veces Y nosotros no hemos querido seguir tu voz Y no la hemos reconocido Hoy Señor Queremos seguirte Queremos empezar a partir de este momento A escuchar tu voz Gracias Jesús Por ser nuestro buen pastor Y ayúdanos a cada uno de nosotros Ayuda a cada papá A cada mamá A ser también El buen pastor de sus hijos De su familia Gracias Jesús Porque nos amas Y no permites que nos perdamos Amén Espíritu Santo Bueno Gracias porque eres Dios Como el Padre y como Jesús Gracias porque estás vivo Gracias porque estás en nuestros corazones Espíritu Santo Tú sabes que nosotros no comprendemos Cómo pedir Ni qué pedir A veces no sabemos Ni qué pedir Ni cómo pedir Pero tú conoces la mente de Dios Espíritu Santo Que seas tú Dentro de cada papá Dentro de cada mamá Que seas tú Dentro de los jóvenes Quien le pidas Quien le pidas a Dios Aquello que esté de acuerdo Con su voluntad Espíritu Santo Que en todo Hagamos La divina voluntad De Dios Amén También Señor En este día Queremos pedirte perdón Por emplear tanto tiempo A veces en el celular En el internet En la televisión Y a veces hablando palabras Que causan más bien dolor Y tristeza Y que entristecen a los demás Señor Ayúdanos en causar Nuestro tiempo El empleo De nuestro tiempo Que lo primero que hagamos Sea Encontrarnos contigo En la mañana Leer tu palabra Señor Que lleguemos a las casas O si estamos en las casas Busquemos tu Biblia Señor A través de la cual Tú nos hablas Y comencemos a leer Todas esas buenas noticias Que tú nos envías Perdónanos Señor Por haber gastado Tanto tiempo En lo que no debíamos Que a partir de hoy Te dediquemos El tiempo Que es justo Y así Todo lo que hagamos Todo lo que digamos Estará más bendecido Y todo nos rendirá más Contando contigo Primero Señor Gracias Señor Por invitarnos A permanecer contigo A estar contigo Y lo demás Vendrá por añadidura Gracias Señor Amén Amén Gracias por ver el video. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, yo soy como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, con poder, vamos cantando con todo su poder, con poder, da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él, gloria. Vamos cantando con todo su poder. Música Río de agua viva, río, río de agua viva, río, río de agua viva en mi ser. Alza tus brazos y alaba a tu Señor, alza tus brazos y alaba a tu Señor, da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en mi alma. ¿Dónde? Gozo en mi alma. ¿Dónde? Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, río, río de agua viva, río, río de agua viva en mi ser. No te avergüences que alaba a tu Señor. No te avergüences. No te avergüences que alaba a tu Señor. Dal gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences, que alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en mi alma ¿Dónde? Gozo en mi alma ¿Dónde? Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria, Dios Son como ríos de agua viva Ríos, ríos de agua viva Ríos, ríos de agua viva en mi ser Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él Ama a tu hermano y alaba a tu Señor Jesús bueno, cuántas veces tú nos has ayudado sin nosotros haberte lo pedido Porque tú estás mirando la necesidad de cada uno Señor, que nosotros hagamos lo mismo también Que no esperemos que la otra persona, que el hijo, que la esposa, que el vecino, quien quiera que sea Se ponga colorado y pase la pena Para pedirnos un favor Si nosotros sabemos que está necesitando Ayúdanos Jesús a actuar como tú A adelantarnos A servir a los demás Sabiendo Señor Que cuando servimos a otro Es a ti mismo A quien te estamos sirviendo Que a partir de hoy Si sabemos que alguien necesita Vayamos a buscarlo Y le ayudemos Antes de que nos pida Amén Padre celestial Padre bueno En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Queremos pedirte que nos regales tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros Para que comprendamos Cuántas veces nos has perdonado tú a lo largo de nuestra vida Para que nos detengamos en eso En entender cuántas veces tú nos has perdonado Faltas grandes y pequeñas Y entonces así Reconociendo tu misericordia para con nosotros Nosotros también empecemos a partir de este momento A perdonar A la esposa Al esposo Al hijo Al vecino A la suegra A quien sea Que podamos rezar durante el día Varias veces Con alegría Y con libertad Padre Perdona nuestras ofensas Como nosotros también Perdonamos a los que nos ofenden Amén Padre bueno Padre celestial Tú a través de tu palabra nos dices Que debemos ser justos Clementes Y compasivos Señor Quizás no hemos recibido las bendiciones que estamos necesitando Las bendiciones que estamos esperando Porque no hemos sido justos Justos en la manera de tratar a la esposa Al esposo A los hijos Al empleado Aquella persona que nos pide un favor Señor Perdónanos por no ser justos Por no ser clementes y compasivos Perdónanos Señor Cuando nosotros Estemos ante alguien Siempre preguntemos Jesús Tú que harías en mi lugar Para poder actuar De una manera justa Clemente Y compasiva Y que así nos lleguen Todas esas bendiciones Señor Que quizás no nos han llegado Porque estábamos cometiendo este error Danos un corazón justo Y compasivo Amén Que quizás no nos han llegado Este arribamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién? ¿Quién lo apagará? ¿Quién? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá Sí Permanecerá Sí Permanecerá En las pruebas En las luchas No me lo podrán quitar Manda el fuego En las luchas ¿Uno? No vivo yo, no es Cristo, vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién? ¿Quién lo apagará? ¿Quién? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, 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 en las pruebas, en las luchas, no me lo podrán quitar, manda el fuego, santificame Señor. No vivo yo, no es Cristo, vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Jesús bueno, Jesús bondadoso y misericordioso, danos la gracia a partir de hoy y para siempre, de pensar a cada momento como tú pensarías, de hablar como tú hablarías, de actuar como tú actuarías. Jesús, Jesús, que a cada momento te preguntemos, tú qué harías en mi lugar, que si tengo alguien a quien perdonar, Jesús, tú qué harías en mi lugar, que si voy a dejar el aseo donde no debo, Jesús, tú qué harías en mi lugar, que si voy a dejar el aseo donde no debo, Jesús, tú qué harías en mi lugar, que si he comprado suficiente para mí, y sé que a mi propio hermano le falta algo, Jesús, tú qué harías en mi lugar, Jesús, enséñanos a actuar como tú, y tendremos un país santo. Amén. Señor, nosotros rezamos mucho el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso hoy queremos pedirte, Señor, que nos des la gracia de borrar de nuestra mente, de nuestro corazón, todas las quejas que tengamos contra alguien, porque tú nunca, Señor, te quejas de nosotros. Danos la gracia de no volver a quejarnos del esposo, de la esposa, de los hijos, del hermano. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras quejas. Así, Señor, como nosotros no queremos volvernos a quejar de más nadie. Amén. Jesús resucitado, Jesús, amigo de los hombres, Jesús, que nos abres los brazos y nos esperas, que nos recibes nuestras cargas, que nos atiendes cada vez que te lo pedimos. Jesús, danos la gracia de ser misericordiosos también con aquella persona que nos cuenta su situación, pero que no nos quedemos con las manos cruzadas. Que cuando alguien nos cuente su situación, nosotros le respondamos con misericordia, pero también con las obras. Que no le digamos a alguien que le vaya bien, que Dios le ayude, sino que nosotros le demos la ayuda que Dios tiene para esa persona, sin temor, sabiendo que Dios es misericordioso y nos multiplicará lo que nosotros le demos a los demás. Amén. Venceré. Venceré porque él está conmigo. Venceré porque él conmigo está. Venceré, 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 vencerás. Venceremos en el nombre del Señor Cantaré porque Él está conmigo Cantaré porque Él conmigo está Cantaré, cantaré, cantarás Cantaremos en el nombre del Señor Lucharé porque Él está conmigo Lucharé porque Él conmigo está Lucharé, lucharé, lucharás Lucharemos en el nombre del Señor Serviré porque Él está conmigo Serviré porque Él conmigo está Serviré, serviré, servirás Serviremos en el nombre del Señor Sanaré porque Él está conmigo Sanaré porque Él conmigo está Sanaré, sanaré, sanarás Sanaremos en el nombre del Señor Jesús bueno, Jesús resucitado Creemos que Dios te ha ungido y te ha enviado para que nos des buenas noticias a todos Para anunciar la libertad a los cautivos Creemos Señor que el Padre Celestial te ha enviado para que nos liberes de toda opresión Para que nos liberes de toda tristeza, de todo temor, de todo desánimo Jesús bueno, creemos que estás vivo En este momento regálanos una unción fuerte de tu Espíritu Santo Cólmanos de alegría, de esperanza, de paz Ayúdanos a sentirnos hermanos y ayudarnos como hermanos sin temor de que nos va a faltar algo Bendito y alabado seas Jesús, vivo y resucitado Porque nos has traído vida y vida en abundancia Amén Jesús resucitado Ungido del Padre En este momento Jesús Jesús, detente en cada uno de estos hermanos Tú dices que has venido a despedirnos libres Tú sabes que oprime al papá Tú sabes que es lo que entristece a la mamá Tú sabes que es lo que hay en el corazón de cada hermano En el corazón de los jóvenes Jesús, tú lo puedes todo Llénanos de tu Espíritu Santo Jesús En este momento que tu Espíritu Santo tome todas esas áreas internas de cada uno de nosotros Y nos llene de tu paz De tu alegría Jesús, llénanos de paz Jesús, llénanos de alegría Jesús recibe nuestras cargas Recibe toda desesperanza Y en cambio de eso Llénanos de tu Espíritu Santo Señor Y danos la gracia de contar contigo A toda hora y para siempre Amén Y amigos, amigas Voy a invitarles a recitar el Magnificat Vamos a honrar a la Santísima Virgen Diciendo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia para siempre Amén ¡Suscríbete! 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 Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor, si tuviera fe como un granito de bostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor, yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Yo le diría a los enfermos Sánense, sánense, sánense Yo le diría a los enfermos Sánense, sánense, sánense Y los enfermos se sanarán Caminarán, saludarán Y los enfermos se sanarán Caminarán, saludarán Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Yo le diría al paralítico Levántate, levántate, levántate Yo le diría al paralítico Levántate, levántate, levántate Y el paralítico se parará Caminará, saludará Y el paralítico se parará Caminará, saludará Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? ¿Quién dice? Esto dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Esto dice el Señor Yo le diría al que está triste Alegrate, alegrate, alegrate Yo le diría al que está triste Alegrate, alegrate, alegrate Y el que está triste se alegrará Se alegrará, se alegrará Y el que está triste se alegrará Se alegrará, se alegrará Alegrate, el Señor te ama Aleluya Gracias por haber escuchado Estas promesas de Dios Que se hacen vida en usted Gracias por creer que todo es posible para Dios Y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través de Radio Natividad 101.7 FM Gracias por ver el video